A esta hora de la mañana vamos a dialogar con el profesor Joffre Apolinario, quien nos va a dar informar sobre estas actividades por el 57 aniversario de la institución educativa Augusto Salazar Boni. Para poder hacer extensivo el saludo en nombre de la directora del plantel, Rupa Ocar López, a cada uno de los integrantes de esta gran familia, como también a la comunidad chancayana. En el marco de los 57 años de vida institucional, el día de hoy nos sentimos orgullosos y con muchas ansias esperamos cumplir estos 57 años. El día de mañana empezamos con la elección del Miss y Mr. Salazarino 2023, quienes van a tener la oportunidad de conducir este año, de buscar el beneficio de sus compañeros, porque ellos al ser elegidos como Miss y Mr. Salazarino, también se preocupan en su reinado de buscar cómo apoyar a sus compañeros. ¿A partir de qué hora se va a dar este Miss y Mr. Salazarino y qué años participan? Bien, en esta oportunidad hemos considerado tercero, cuarto y quinto de secundaria y va a iniciar a partir de las 5 de la tarde, porque tenemos estudiantes y son menores de edad, tampoco lo podemos exponer a altas horas de la noche. Entonces contamos con un jurado de lujo, conocedores del tema, y esperemos puede que el ganador y ganadora sean los dignos representantes de nuestra casa de estudio. Aquí en Agustos Salazar Bonde tenemos el privilegio de decirlo así, de que elegimos no solamente por su belleza física, sino también por su belleza intelectual y personal. Entonces esa es la tónica de trabajo y esperemos puede que el día de mañana salga todo ok y también aprovechar e invitar el día domingo al izamiento del pabellón nacional aquí en esta plaza histórica de Changai. ¿Algún grupo especial va a venir, profe, en este reinado que sale el día de mañana, en esta ceremonia por el Miss y Mr. Salazarino? Bien, hay un conjunto de números artísticos que son sorpresas, en realidad son artistas que son exalumnos del plantel, que ya se han ido haciendo ya en el campo de la música y van a estar con nosotros el día de mañana. Aquí tenemos el izamiento del pabellón nacional, tenemos también el baile promocional de exalumnos, ¿no? ¿Cuándo se va a dar esto, profe? El día 30, el día 30 se va a dar aquí en el local Casa Nueva, no me recuerdo el nombre, ¿no? Donde los exalumnos se van a reunir como parte de ese trabajo de amicalidad, de cariño y de proyección a su casa de estudios, Augusto Salazar Bonde. Esta es una fiesta de todos los exalumnos. De todos los exalumnos. Se reúnen con el único objetivo de crear un fondo, de repente, de desarrollar estrategias, cómo van a apoyar a sus menores hermanos que están estudiando ahora. ¿Otras actividades, profesor? Bien, tenemos la caminata el día sábado, una caminata al puerto de Chancay a recorrer con los chicos. Es una manera de socializar. Y luego, en la próxima semana, siguen los eventos deportivos. El día viernes tendremos la misa aquí en la Parroquia Inmaculada Concepción a partir de las 9 de la mañana. Esta misa va a tener como objetivo hacer una oración por aquellos maestros, docentes que ya no están con nosotros, por padres de familia que nos dejaron en la pandemia, por estudiantes que ya no están y por la salud de cada uno de los integrantes de esta gran familia. Profesor, se acaba de dar una gran noticia a nivel nacional que a partir de la fecha ya se levanta esta emergencia por el COVID-19. ¿Cómo se va a hacer dentro de unos días con los alumnos de la institución educativa? ¿Van a seguir utilizando estas mascarillas? ¿El aforo se va a incrementar? ¿Cómo lo va a ir manejando el colegio? Bien, ya nosotros tenemos ya una base y es la base que tenemos es la bioseguridad de los estudiantes. El aforo no va a subir, se va a sostener en el mismo, se va a seguir manteniendo el lavado de manos, el uso de mascarillas, ¿no? Porque creemos que mientras no podemos decirnos, nos hemos olvidado de este mal, tenemos que ser muy críticos y muy duros y rígidos de repente por cuidar la salud de nuestros jóvenes estudiantes. No queremos tener sorpresas. Entonces ya nos falta poquito para terminar el año y creemos que hasta fin de año vamos a permanecer con estas normas y medidas de bioseguridad que hemos implantado en el plantel. Bien, una vez más decirte que aprovecho tu medio de comunicación para hacer la invitación a partir de las 5 de la tarde a la elección del Miss y Mister Salazarino 2023. Gracias por la oportunidad que me brindas y hago extensivo el saludo a toda la comuna chancayana y especialmente a nuestros estudiantes, exalumnos, padres de familia, que sé que vamos a contar con su apoyo para el logro de los objetivos planificados para el día de mañana. Infórmenos también, ¿cuándo es el día central? ¿Cuántos años cumple la institución? 57 años de vida institucional. Entonces el día viernes 5 estaremos cumpliendo esa fecha tan importante para nosotros. Ok.